Preparando unos buenos bistecs en el asador. Por 10 minutos. Ahí van los bistecs. Poquita mantequilla arriba de los bistecs para que se mantengan suaves. Manteniendo la temperatura como a 500 grados. Hiciendo aceite arriba para que no se queme. Temperatura. Cuando esté 100.45 esto está bien cocido. No we're even close. 135 para que estén medio así. Y 125 si les gusta rojo. Tenemos la temperatura a 150. Eso significa bien cocido. Pues los bistecs están listos. 145, 150 la temperatura 146 Es lo correcto Una vez que los bistecs están terminados Se dejan en la charola reposar por 10 minutos Antes de comer